Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo en el cuerpo, así de las aguas, en un boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Y te mueras la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame, y bésame Amámonos a besos, tened, adorame Y te mueras la ropa